Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ver si ama que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer DJ Franco en vivo ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? La gente que le gusta la cumbia Haciendo balas, haciendo balas, haciendo balas, balas ¡Dóndele cumbia! Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ver si ama que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más Eso Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ver si ama que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera Arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer ¿Dónde están las mujeres que dicen que todos los hombres son unos sinvergüenzas? Quiero escuchar el grito de las chicas vírgenes Me puse a ti, fuerte de las chicas vírgenes ¡Ajole, cálidos! Me puse a ti, fuerte de las chicas vírgenes a tus pies, imitando solo con los pasos que me acabo, pero ahora te llevo, si una vez dije que te amaba, no me arrepiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé de valor, si una vez dije que te amaba, dije que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, ese error, esto sabía bien. Y todos los solteros con las manos ven arriba, todos los solteros con las manos ven arriba, bien arriba, bien arriba. Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti, ya no digas nada, alza la mirada, ubícate un poco en mí. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú indiferente cuando no estás aquí. Tú indiferente. Tú indiferente cuando no ves en la這邊. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, mentira cuando no describe. Tú indiferente, tanto tiempo pasión,. Tú indiferente cuando no hay fallecido. Tú indiferente cuando no sabe ganar. Y eso todo más hoy te lo hago, esto es un gran sufrimiento y no tu amor Yo sé lo que es el correcto, tengo un nuevo sentimiento y ahora se regocita mi cuerpo Todo esto se fue escribiendo día con día, tal vez en la hipofesía de un dolor Tu vida dando mi vida, muchachita contentida y ahora te doy las gracias por mi canción Tu vida dando mi vida, muchachita contentida y ahora te doy las gracias por mi canción ¿Dónde están las manos? Arriba con las palmas y las palmas y las palmas ¿Dónde están las manos? Arriba con las palmas y las palmas y las palmas Un día estando solo, triste abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia, con voz insegura en su casa llamé Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no conductas? Te siento el temal, señor, ¿qué le pasa? Te siento nervioso, ya no lo he angustiado, no es por qué llorar Te siento algo raro, la unidad luchando Yo quise gritarle, yo soy tu padre, soy ese cobarde que te ama, no, no Yo soy el canalla que en un maldito día, maldía tu madre, su nombre llegó Yo soy el culpable de todo tu mundo, el cambio de color Yo quise gritarle, yo soy tu padre, soy el miserable que te dejó Más, con que derecho, vuelvo a ir en su pecho Con otro cruel dolor, mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóname, niño, me arreí equivocado, llevo por mi bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás, yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Mucho más, más y más Porque ahora pienso en ti Mucho más, más y más Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti De una lucha a Medellín Y te pago a Medellín Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti De una lucha a Medellín Y te pago a Medellín Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti De una lucha a Medellín Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el vino Ay papi La historia de mi vida Pensé que era muy triste Pero con tu presencia Alegría le diste Busqué muchos placeres Y olvidé mis deberes Y en cuestiones de sexo Tuve muchos excesos Pero un día comprendí Que no podía seguir así Y que tenía que cambiar Y fue pasando el tiempo Y nada me importaba Y yo vivía sufriendo Creyendo que gozaba Trabajé siempre a medias Con todos mis anhelos Y casi nunca tuve Resultado con ellos Pero un día comprendí Que no podía seguir así Y que tenía que cambiar ¡Pum! 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 ¡Ay papi! No Sortilegio, superstición La gitana habla de traición Al ver la línea de su corazón Hay las cosas de querer Hay orgullos de mujer Celos llenos de amor Sombras de confusión Uno más uno, tres Me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio araña, la Carmen de España Uno más uno, tres Me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio que araña, la Carmen de España ¡Oh! 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 Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Y cuántas veces, estando conmigo, diciendo te quiero Pensabas en él Pensabas en él Y cuántas veces, fingiendo cariño Jugabas conmigo y yo sin saber Hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No voy a olvidarte, tú sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Tantas veces, fingiendo cariño Y no de hecho, cariño Y no, voy a olvidarte, ni montar Y no voy a olvidarte, tú sabes bien Cuando, como se sabe, me gustaba, mejor Y no voy a olvidarte, tú sabes bien que no podría, pero tú, pero tú, vete con él, vete con él y no vuelvas más Y no vuelvas más DJ Franco Y no vuelvas más DJ Dami Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad, porque me haces mal Si ya no te sirvo, mátame, pero no confundas el amor, con una estúpida obsesión Si ya no soy, tu gran amor, mejor me voy Y no va a olvidarte, tú sabes bien que no podría, pero no confundas el amor, con una estúpida obsesión Creo que tenemos que acarlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo matame, pero no confundas el amor con una estúpida obsesión Hacete bailar como mujer, yo te quiero mucho lo sabes, pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor, mejor amor No aguanto más, andate, no vuelvas, déjame paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, andate, no vuelvas, déjame paz Tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo Palmas arriba, a ver, palmas Palmas, palmas, palmas No aguanto más, andate, no vuelvas, déjame paz Aún pelo nuestro murió Hay restos de un gran amor Doy todo aquello en ti Si te alejaste de mí, la noche es larga y no puedo más Vivo pensando si volverás Quizás con él seas feliz Quizás regreses a mí Quédate Dime 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 De Dime 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 Remedida sin voz, pero sin voz hay dolor Me mata saber que ya nunca pasa por ver Pido por última vez que a mí te tengas mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dar un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Si eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero mucho amor, nuevamente Caricia Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Te es, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Vamos a levantar las manos arriba, arriba, arriba Todo el mundo levantando las manos arriba A partir de este momento El DJ aprieta el play ¡Larga a los DJs! Y nos sentimos bien Con ritmo y sabor ¡Van por eso! A partir de este momento ¿Dónde está el oscista de Boca? ¿Dónde está el oscista de River? Y el que no levanta la mano Que se vaya a dormir a la casa Así que... ¡Tiro palma! ¡Tiro palma! ¡No! Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Conga, timbal, conga Timbal Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname La noche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensabas que eso es un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y esles a tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también adora Azucarada es tu boca Sala y fresca como una flor Y que nadie bese a mi poquita Que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca Cuando me besas con tanto amor Y no nos importa nada, nada Cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besas tu boquita Nunca sabe a dulce miel Con tus besos me dominas Y siempre estamos piel a piel Cuando me besas tu boquita No te imaginas que placer El corazón me late fuerte Contigo siempre yo estaré En tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido DJ Dan Mix Debes oír Escúchame Con este disco Alguna vez Cuando ya te vayas corazón De aquí Y yo también Escucharé Nuestra canción Alguna vez Debes oír Escúchame Con este disco Alguna vez Sentirás Que siempre estoy más cerca de ti Y vivirás Y viviré Un bello sueño Debo ver Piensa en mí Y yo en ti Y yo en ti Y yo jamás olvidaré Un amor así Tiene gusto a cenizas Pero no es lo es El mejor de todo amor La decepción Da un gran dolor Pero la felicidad Llega cuando todo ya pasó Piensa en mi amor Debes oír Escúchame Con este disco Alguna vez Cuando ya te vayas corazón De aquí Y yo también Escucharé Nuestra canción Alguna vez Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Y haces tú Que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Y llorar junto a ti Esperaba El momento de hablar Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Agradezco Que exista Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te tomo hasta el punto Donde muere Tu deseo Tu deseo Más profundo El sol El sol El silencio Si las raíces De tu moto Tanto Dije El amor El sol Si ahora todo Se me derrumba Si mi cuenta Me daría El puerto Más sol Se va Vuelto Y me irá Cuero de tu moto Y me irá 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 Lido de tu boca, esa moría loca Esa moría loca que me está matando Lido de tus ojos tan iluminados Como un arquebó de todo mi pasado Un grato, un grato, un grato Extremadamente cósmica Dramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Esta noche de madura, quiero embriagarme De pena, de pena, por una mujer No es que te ayudo mirarla, pues tomando, tomando Mis noches enteras, no la olvidaré Si, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo mil veces Vamos a hacerlo con juego Que si, mi amor, me lo que sé Quiero estar en tus sentidos Y descubrir ese amor Ya puedes más conmigo Mírame tu corazón Quiero hacerte el amor entre las nubes Que me quema, mi chiquita y me consume Quiero hacerte sentir cuando te amo Boca arriba, boca abajo, enamorado Quiero hacerte enamorarte en las nubes Que me quema, mi chiquita y me consume Quiero hacerte sentir cuando te amo Boca arriba, boca abajo, enamorado Dime, dame, dame, dame conga Llegas muy triste Y estuviste llorando Luego me cuentas Que lo sigues amando Puedes confiar en mi Soy tu amigo sincero Todo poder decir Cuanto, cuanto te quiero Porque lo amas a él Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero que te olvido y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y yo te lo puedo decir Enamorada Como puedes decir Que no ha pasado nada Después de todo el dolor Que cruzaste en mi corazón Empezaste a morir Es que se te va a partir Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Es que así me vi Me pervié a tu lado invierno Y el dolor se me despierta Que es el dolor que tú Ahora 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 dice que me amas Ahora tengo que dar Tener este amor conmigo Ahora Después que tengo nada a ti Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Hablas, hablas, lo que me hiciste Que te llamo Que no olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré Mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que no estás aquí Con tus ojos cuando te marchaste de aquí Quemé tus cuartas y no volví a pensar en ti Y me veías escuchando a tus amigos decir Que todo el mundo le estás preguntando por mí Pasé las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele el canto que yo muestres aquí Y tú ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Y me hice loco por verte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Y me hice loco por verte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo, fue yo de ti Ya mi teléfono vuelve a tener sufrir Y mis amigas que siempre me querían dar Mami, 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 mami Ya no hace falta llamarte Y ya me convencí Ya no me duele tanto Que te restes aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Y me hice loco por verte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás de mí Quiero volverte a ver Y me dicen mis amigos que cambias o que yo estoy mejor sin ti El que te dice cosas hermosas, que algunas veces te da una rosa Y dando la calle de una sola bobina El que cada momento es un sereno dura, haciéndote sentir insegura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste, ante todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo, porque él solamente ha conquistado tus ojos Nunca yo casi me vuelvo loco, porque ahí era tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones, soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar Es más el sentido de mi corazón, que te ama de verdad El soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él ignorando lo que supo por ti, a diario me pregunta Eso quería yo, para hacerte feliz Y yo te hago feliz Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que eres fiel y yo eres sincero Oh, carita bella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo ya hablaban No me vuelvas a llamar, si me vuelves a llamar Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y no me miras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena No me vuelves a decir, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Oh, te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo ya hablaban No me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y no me miras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Tú te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo ya hablaban No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar No me vuelvas a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y no me miras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy DJ Franco